La democracia no existe en México Una falta de oportunidad de la sociedad civil Existe algo importante que se llama democracia directa y democracia representativa Ninguna de las dos existe en México y mucho menos en el estado de Veracruz Donde existe una verdadera imposición y que es necesario hacer el cambio ¿Y quién va a lograr el cambio? La sociedad civil Por eso creemos que el proyecto de bajar recursos sociales para todos Y no únicamente preferenciales para un partido político Que de manera monopólica controla todos los recursos Con la finalidad de manera dictatorial permanecer en el gobierno durante más de dos años Carvallo Hernández dijo que en Encuentro Social tienen un proyecto que es a favor de la ciudadanía Y señaló que todos quieren ser diputados para ir a dormirse en las bancas Ya que no saben realizar proyectos Encuentro Social tiene un proyecto que es un proyecto en favor de la sociedad civil En proyecto de la ciudadanía Queremos y consideramos que es el momento del cambio Ya basta del continuismo Ya basta que aquellos que han sido políticos Aquellos han sido funcionarios No hacen nada Y falta que vuelva muy importante Que los legisladores Que en este caso la Diputación Federal Que aspiramos todos y cada una de las fórmulas Que se presentan en este día De todas las comunidades De toda la ciudadanía ¿Qué sucede? Se necesitan requisitos fundamentales Que debe tener todo legislador Capacidad Conocimiento Saber hacer proyectos legislativos En favor de la comunidad Todos van a ser diputados Y sin embargo no saben hacer proyectos Se duermen en las bancas Y no hacen proyectos para generar empleos Para ciudadanos Para mujeres emprendedoras Para hombres emprendedores Para Imagen del Golfo Oscar Reyes